Un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Mandón de Furnisher Bueno, muy buenas tardes a todos Ahora sí, buenas noches En realidad, eh... ¿Sabéis qué? Era una soberana Pero una soberana estupidez lo que me pasaba He estado trasteando antes Con las hotkeys del OBS No me acordaba Y hay una hotkey que es Pulsa para mutear el micrófono Y adivinad qué pasaba con la hotkey Te pulsa... ¡Estaba activada! Por eso esto me... Es que era rarísimo No, no, ni siquiera he llegado a reiniciar Me he acordado antes Y... ¡Será! Lamentable Absolutamente lamentable A nivel de las peores de José Luis Pero bueno, chicos Aquí estoy Y aquí estamos con el nuevo programa de Capcom Solo con media hora de atraso Nivel... Pero nivel JL Sans De los primeros tiempos Sí, sí, tengo que espabilar Absolutamente, canon Pero absolutamente Mira, me doy un capón yo No, 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 no Triste, lamentable Yo que hoy tenía hasta control remoto del OBS Espera, voy a volverlo a abrir otra vez Eh... Me dejé una app que logré setear hoy Y... Funcionaba Ahí está Nivel gamate Por supuesto Nivel gamate Jejeje Bueno ¿Os acordáis la última vez que vimos juegos de Capcom? Nos quedamos en... Vimos todo en 1993 Y luego vimos alguna cosita en 1994 Y decidí parar justo en el límite En que empezaban a hacer juegos al estilo Dark Stalkers Así que bueno ¿Os imagináis cuál será el primer juego de hoy? Ah, todo eso Como ya he enseñado por Twitter Para el viernes Ya os podéis imaginar lo que toca Y... ¡Mareo! Como un... La copa a un pino Pero bueno A ver qué tal tira este control de Nintendo 64 nuevo Lo único que es un poco estafa Porque no tiene... No tiene pack para el Rumble Pack Mirad, está vacío ¡Uy! La profundidad, el agujero No tengo No puedo conectarme el Rumble Pack Tan bonito que lo tengo aquí Le había cambiado la pila y todo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cuando no pueda me compro Otro mando de Nintendo 64 con Rumble Pack Pero... Para el emulador Que es para lo que quería Eh... bueno Ya está Ya está Ya me sirve Porque si no es un cacao Es uno de esos difíciles de configurar Que te faltan teclas Que... Que bueno Es un... Un desastre Venga Vamos ya A nuestra pantalla principal Eh... A ver que tal funciona Desde luego me ha costado muy barato 15 dólares Pero tenía 5 estrellas Así que a lo mejor Vaya usted sabe Venga Demosle al arcade Wajen Darkstalkers Darkstalkers Ahí suena la campana The Night Warriors ¿Pasa un perro por detrás mío? Morrigan, Morrigan, Morrigan Ah, no me he dejado elegir Morrigan No me he dado tiempo Bueno, por lo menos voy a luchar contra Morrigan No me he dejado ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡My beauty can overcome Brainsome, bro! ¡Sexy! ¡Sexy la chica! ¡Muy sexy! ¡Felicia! ¡Venga! ¡Necesito! ¡Gen Lady! ¡Gen Lady! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Otra vez tengo doble chat? ¿Por qué tengo doble chat? Ahora vemos eso Eh... no Bueno ¡Bueno! ¡Qué personaje más feo! ¡No, hombre, no! Mira que son feos ¿Este cuál es? ¡Ah, es verdad! Las alertas Las tengo mal configuradas Tengo que... Ah, me voy a apuntar porque si no, nunca me acuerdo Eh... ¿No eres fan de los juegos de lucha recorsa? ¡Uy! Pues hoy, macho Hoy No vas a ver muchas cosas más A ver Vamos a hacer Que la pantalla no sea tan grande No sé si me va el chat No No, no, no Eso tampoco Jejejeje Eh... eh... A ver Lo que quiero es una pantalla un poco más pequeña O sea, ¿qué puedo hacer? Screen 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 auto Y un modo de auto Está todo en auto A ver Esto no lo quiero Quisiera Que la pantalla sea un poco más grande Para que no se me pierda el chat Bueno Entonces ya Voy a mandar el chat Aquí Ahí Espera Voy a hacer un poco más pequeño La pantalla de directo Y el chat lo se aclaró Acá Y ya está Y listos Y como tengo el control remoto Ahí está Bueno Ahora vamos por... ¿Cómo que se pronuncia esto? Piniquis Eh ¿Qué te he dicho? ¿Por qué ese tamaño? A ver A ver Voy a poner el der que está Ah, no Es que ese sale así de pequeño Guay Bueno Pues tendrá una resolución miserable Entonces Pues no lo saco Demasiado pequeño A ver ¿Qué es esto? Ponikambalum ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Oh, Dios De alguna máquina de esas infantiles Tiene toda la pinta Que coño es ese olor Toco ñan Adijo Que es esto? Parece de un almoh Hola buenas JMMZ Twitch Si Debe ser una maquina con un volante O algo así esto Oh Disparo y aparecen Flores Oh Oh Para que coma la vaquita Coman vaquita No, no comen la vaquita Que potito que es todo No, no No, no Absolutamente de... Seguro que es un... No me extrañaría que la La cabina es por un globo En el que se sube Exacto, es tan bonito que no te mueres Y ahí termino mi dinero Seguramente AHHHHH Poco ñan Poco ñan Poco ñan Á蛇 NAm Cucu ñan Ya está Bueno, a ver Lo siguiente, esto es Ah, este es el Armored Warriors, creo Pero en japonés, sí Bueno, como fue el último El último del anterior programa A ponerlo El Armored Warriors, que se llamó En Japón Power Gear Strategic Variant Armor Equipment Equipment, toma ya Toma ya Buenas noches Toma ya, 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 Toma ya Un fulano azul Esto es una nueva definición de crujir Se me ve bien con la música y todo, ¿sí? ¡Qué curioso que este juego salió más tarde en Japón que en Estados Unidos! En apariencia, en apariencia Mira la crujida Este salió en Saturn Creo recordar que salió en Saturn En Play ya no tengo memoria de ello Pero en Saturn seguro A veces me parece que están más chiflados por los mechas en Estados Unidos que en Japón Les afectó mucho Battletech y compañía Robotech Este molaba, ¿os acordáis? Porque uno puede ir cogiendo pedazos de lo que se le cae a lo otro ¡Vaya! Como el Cyber Justice de Mega Drive Pero en bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Una pantalla Game Over de las chulas! ¡Toma! ¡Qué molona! ¡Esto me ha pegado una hostia, pero ¡wee! Con ese robot ¡Sí! ¡De tres jugadores! Habrá sido un poco caos a tres jugadores Porque fijaos que la pantalla tampoco es tan grande Que yo sepa no es a varias pantallas No es con pantalla alargada ni eso como lo de Taito Terminado ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en la tierra ¡Eh, mola! El shooter con menos espacio para maniobrar que he visto en mi vida ¿O lo matas o te lo comes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Medio hora pensando, viendo lo que le pasaba a mi micrófono Así que voy por el tercer juego nada más ¡Oh, mirad! Me ha cambiado por completo el rebotejo ¡Bueno, bueno! ¡Siguiente juego! ¡Vamos allá! Wiz and Dragons no, porque está en japonés Venga, vamos a darnos De galletazos Que no es lo mismo de que de hostias Capcom Así ha dicho, ¿no? Esto supone la versión Espanic ¿Por qué? Igual está en japonés Que sean esos ceros y onos del costado ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Sí, ¿verdad? Después de la gamate Había que... Y este viernes Nintendo 64 Así que... A lo mejor me mareo Pero por lo menos Serán buenos juegos seguros ¡No! 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 Se ha enfadado, se ha enfadado Me gusta lo nimadillo que está el público Por cierto O yo me la he saltado Esta parte no tiene Las intros esas Que tenía ¡Ah, ahí está! Sí está en castellano Este, este payaso ¡Mira, mira! ¡Mira qué fachas! Ahí está Hagar Como no Verás lo que hace La viuda negra Round one Fight ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Moló ese bravo ahí! ¡Qué recargado está el escenario! ¡Pásemos a una Street Fighter que otra cosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Round 3! ¡Fuite! 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 ¿Qué ha pasado con la música? Te enterraré ¿Dónde ahora estás parado? Hasta que me despachen a esta Que creo que va a ser ahora mismo Si es verdad Se terminó Tiene muy poco espacio de maniobra Esto es Por eso digo que es más Street Fighter que otra cosa No es un juego de wrestling Es un juego de lucha Con algunos toques de wrestling Bueno, bueno Normalito, ¿verdad? Nada, 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 nada Del otro mundo Y hablando de Street Fighter Al Street Fighter 2 Aún le quedaban algunos cartuchos que gastar En el 94 Con el Super Street Fighter 2 Turbo Ya Seguíamos agregando palabras Al Street Fighter ¿Verdad? No había problema Venga Venga Eso Eso Juancho 69 Super Street Fighter 2 Turbo Special Champion Edition Deluxe Les pasa como A estos les pasa con lo de Street Fighter Como les pasa No sé A Atlus Con los Persona Que si Royal Que si Royal Deluxe Que si no sé qué Hoy he leído Algo que me ha parecido ya Subrealista Que Persona 3 Reloaded Iba a hacer una colaboración Con Persona 4 Que joder Pero sacate el 6 De los cojones Una vez No sé si llegamos a tener en España los Turbo Eso podría ser una pregunta para Lázaro Que seguro que te la puede contestar Ayer anunciaron otro Persona 5 Si es que son la hostia En serio Le diré a mi hija que es la gran fan Rápido 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 Las músicas son como las músicas Del Street Fighter Versión cardio ¿No parece? Uno y dos Y tres y cuatro Y cinco y seis Y siete y ocho ¡Venga! ¡Otra serie! Para hacer burpees también va bien esta versión ¡Venga! 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 let me remodel your face dios mío que qué mal qué mal pero qué mal sonaría esta frase hoy en día y dirían que es cualquier cosa venga vamos a por el segundo no el segundo no porque está vamos con más cositas más cositas hechas con seis con seis estilo cómic verdad llamémosle así alex quiere salir voy a concederle mientras la intro del x-men m m m m eso de que sea mudo hasta que le meta el dinerito para mí me parece que atraiga tanto qué pocos personajes tenía esto así de salida para mí Aquí viendo pelear a dos X-Men que nunca veréis en una película. ¡Buenas noches a todos, Flunky! ¿Qué tal? Hoy disfrutando de estos jugadores de Capcom de mediados de los 90. ¿Salió Silver Samurai? ¿En dónde? ¿En qué película? Mejor olvidarlo. Dime, ¿no estaría en Wolverine Origins? ¡Ah, claro! ¡En la de Wolverine que pasaba en Japón! ¡Obvio! Sí, tenía alguna escena decente, pero... Mola mucho lo de ir bajando escenarios. Una cosa intermedia, ¿verdad? Ni acción cada cinco minutos... ...ni X-Men Apocalypse. Estos estaban tremendos en Saturn con el cartuchito de 4 megas. Me acuerdo como decía Lázaro en Super Ojo. ¡Joder! ¿Cómo se nota la diferencia? Este tiene 16 animaciones más que en Play, yo qué sé. Yo ni me daba cuenta, pero... Él sí. ¡Camarada! PC tenía todas las animaciones... Está bien, en esa época se acordaban de PC y todo, ¿eh? Qué buena gente. Bueno, aquí tenemos uno que diréis, ¿qué hace esto aquí? Pues está aquí porque lo sacó. Lo sacó Capcom. A ver qué tal tiran, mame. Lo sacó Capcom para recreativas. Era un juego de... Play. A ver qué tal tiran, mame. Qué bajón después de ver lo anterior, ¿verdad? Joder, tienen el carisma de un ladrillo estos. Tomo que Trump está no meta. Vámonos. Suscríbete al hacerlo. Deja, lo sacó Capcom. Vámonos. Oscekszca. Escúñate y Martín. Contra. Los polígonos 95 Mirad El clipping que tienen Dios mío Esto es Capcom En recreativas Capcom Incluso antes Es más viejo Que los Street Fighter X ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estáis la más mala gente viendo el programa. Oye, pues, súper bien la emulación, ¿no? Es lo mejor de la casa. ¿Qué sí? ¿Qué es de Capcom? ¿Qué no me creéis o qué? Sí, es idéntico al de PS1. Tiene un polígono de más. Ahora veré si la placa es Play. No hay, amor. Esos saltos dragombolescos que tiene este juego. Pero para mí que en el 1 eran más exagerados. Bueno, a ver, déjenme ver si es placa Play. Sony Z1 hardware, sí. Yeah. Está hecho por Townsoft. Así mismo es la placa de Play. Y volvemos a la lucha y los roboces de antes. Con el CyberBots Full Metal Madness. Más de la Lucha y el Horno. Basta ahora. Cs- Ts- T T- Es el otro, pero un poco a lo King of the Monsters. ¡Mirad, mirad quién pilota! ¿Os suenan? ¿Os suenan? ¿Los pilotos? ¡Vamos a pillar a Sir Arthur! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Petty Hater? ¡Oh! ¡Cómo ha molado eso! ¿Verdad? Los emuladores nos dejaron jugar muchas cosas increíbles de Capcom. ¿Os acordáis del Calus? ¡Anda que no molaba con el Calus! ¡Blood Blast Software! ¡Yeah! ¡Qué bestia que es este! ¡Es un rato espectacular! ¡No me interesa pillar tu brazo! ¡Fase 2! ¡Blood Blast! ¡Esto! ¡Fase 2! Le entrepé de Bloodlust ¿Por qué? Porque caía sangre El Genesis Era de ellos también, ¿verdad? El Nesticle, sí Porque bien funcionaban todos No, no, la revolución fueron Ese tipo de emuladores Madre mía Yo me acuerdo Medios de los 90 Que Estaba yo en una revista de mala muerte Que era esa Demos Y teníamos una sección de emuladores Joder Lo que disfrutábamos Porque había que bajarse las rounds Para hacer la sección de emuladores Así que ¿Qué os voy a contar? Y Mike en Superjuegos también puso Sala de Máquinas Exceptamente para lo mismo Neo Rage X Yeah ¿Qué os voy a contar? Joder el BLEM Joder el BLEM Aquí en Paraguay Cuando vine Nos compramos el Virtual Game Station Que era el de Playstation de Mac Que era una barbaridad también Y ese lo compró Sony Para aparcarlo Porque les estaba jodiendo vivos Emulada perfecto Sigamos con más leches Por supuesto Son los 90 Escap con Leches El BLEM El BLEM El BLEM El BLEM El BLEM Esa era la repera Esa era la repera Esa era la repera Y de Aza Pero Era obvio Que no iba a prosperar Aquí tenemos el primer Marvel Super Heroes Yo creo que la emulación de Play Es de las que más rápido Funcionó bien Así como la de Nintendo 64 Desde que salió el Ultra HLE A hoy en día Aún no funciona perfecta La Play Estuvo en dos patadas No tengo ni idea Chesaes Pregunta Chesaes Si la emulación de la Primera Kissbox Ya tira No era un PC Va con Pregunta trampa ¿Verdad? No, no tira bien No hay tantos juegos Para el trabajo que da la cacharra Y bueno Mirad Si se han molestado En hacer un emulador De la gamate O de la Shibo Cualquier cosa Pero la emulación Va como va Mirad Estuvimos años Encallados En la Jaguar Y de repente Viene un fulano Y hace un emulador En el que funcionan Todos los juegos A velocidad full Así es Y no solo eso En el caso En el caso del emulador De De la Jaguar Funcionan hasta los juegos De Jaguar CD A la segunda actualización Que hizo el tío Hizo funcionar Todo lo de Jaguar CD Que por cierto Si no fuera porque Son 4 o 5 juegos Le haría un programa Funciona mejor En el emulador Que en la Jaguar CD ¿Los has probado? ¿Los has probado? Qué brazos de la hostia Tiene este Es precioso El pixel art La palabra Bisoleto No significa nada Para ti No Porque no existe Bisoleto Venga Wolverine Si en este se salían Oh Qué épico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué gesto está haciendo la chica del fondo? A ver, mira esto la chica del fondo ¿Se le caía la baba o qué? Venga, vamos al siguiente Dios mío Este, sinceramente Podía no haber existido Bueno, no sé Yo la primera vez que vi este dije ¿What? No, mejor con los años le vi un poquito más de gracia Bien, la música suena en estéreo Por favor, por lo menos la de la intro No No Esto es un mega más bueno, dice Canon Siempre yendo contra la corriente Contra la corriente es lo que piensa la mayoría la peña ¡Sai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el canal espera, espera bueno, busca el blog de The Punisher y lo encuentras fácil espera, voy a poner link vamos a poner link el link del canal busca aquí xvideos.com anda ya, canon no te jodé, cabrón espera, primero te voy a pasar el querías Wonderswan a ver espera, espera Wonderswan también Wonderswan Wonderswan fue el programa 44 del blog Wonderswan, ahí va gracias, go wine ahí tenéis el vídeo de Wonderswan directamente perfectamente y luego el de pam 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 y claro ya tenía el canal de de YouTube antes pero así no va bien como almacén porque como acá Aquí se borra Y el número 30 Fue el Guatara Supervision Ahí tenés Y venga Y el Game.com de extra De regalo Ahí está Bueno, venga Vamos a por el siguiente Ya, ya sé que es lo bueno Que no seamos tanto Que resuelvo las cosas Al momento Pero no me importaría Que fuerais un poquitito más Con la gente que nos ve En Retropepper Ya Más que contento Pero es que ya sabemos Somos el nicho del nicho Y si hay un nicho de mancos Somos el nicho del nicho del nicho House Music House Music Así Pasa el 3 bis este Ahora que pienso Ese ataque Los de ataque ¿Qué hacen? Se están Comiendo una ollaza ¿Qué miedo me da Esa vaca? Me da miedo Se va a convertir en algo En cualquier momento Hombre, un perro que ladra Y no son los míos Cachorro miserable Frente a mi poder Tú eres No sé qué De no sé cuántos No me dio tiempo de leer No tenía nadie Nativo inglés Para que les grabara Las voces Aunque es parte del encanto ¿Verdad? El lady Y pensar que por un lado Tenías A la industria yankee Y detrás de ellos Bastante gente Con la moda De los gráficos digitalizados Y esta gente Tiraron porque Todo se pareciera A los dibujos animados Está bien Salvo uno Que por supuesto No se va a quedar fuera Del programa No hay juegos de Capcom De lucha con gráficos digitalizados Eres tan insignificante Como una pulga He dicho Tan insignificante Inficificante Morrigan Tiene un buen par De Morrigans Gatita A Morrigan La cancelaban hoy O le ponían más ropa Perdón a Morrigan A Felicia Morrigan Era la vampira A Morrigan También la cancelaban Ay pobrecita Darkstalkers Rains Night Warriors Con ustedes A ver Tengo hecha pausa No se por qué Chisay dice que si quiero mucha gente Que haga bots No hombre no No voy a hacer bots No voy a hacer bots Hp0 Se tiene que pirar Bueno Pues nada Que te vaya bien Con tu colega Y La ayuda Dice fight Y no fighto Lengre Una de las maravillas De los 90 Si 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 Seguro 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 Nos Artea pregunta Si fue por la rivalidad Con SNK Que dieron tanto Todo en estos juegos Pues no se Pues no se No se No se La fuga de cerebros Les habrá jodrobado bastante A esta peña Otro quiz No paso de quiz Hombre Algo para descansar Un poquitito De todo esto Aunque dice que Aquí que funciona Con problemas Vamos a ver Que son los problemas Juego de cochecitos Juego de coches Que sin mal No recuerdo Usa Scaling Aún en esta época Poco juego de coches Tiene Capcom Pasé que le dejaban Oh Está en Brasileiro Ultrapase Cuantos carros Puder Está en Brasileiro Pero eso está No en Brasileiro Me parece que ¿Cuál será el acelerador? Y encima con Scaling Pero está muy bien hecha Es el Summon Del Scaling Se supera Cómo cambiar De marcha Pero no lo he puesto En un automático O Cielos La pista Para un daltónico Tiene que ser Jodida 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 A ver Esperad 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 Voy a cambiarlas Evidentemente Evidentemente No tengo Las teclas Bien Todas A ver No Control Control Alt Para que se hagan Control Alt A ver si Control Alt nos sirve De algo Mouse Que teclas Que teclas Más raras Hay definidas Dios mío Bueno ¿Cuál será el pedal? El pedal es este Y ¿Cuál será el pedal? no sé, nada más el mejor on-run es el de Capcom venga, sí y llegamos a una de las maravillas fijaos que seguimos recién estamos en 1995 solo nos hemos movido dos añitos y uno lo habíamos empezado a medias y es con el Street Fighter Alpha menudo cambiazo, ¿eh? cuando lo vimos es verdad como dice Chesa después de tanto Street Fighter 2 refrit y con invitados especiales de otros lados una lucha más Final Fight imposible, ¿eh? J-O Q-Rip fijaos que seguimos que seguimos a ver que seguimos a ver a ver a ver a ver la ¡Suscríbete al canal! 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 Dí que sí chica, oye por cierto es castaña chulía aquí Ya no veis a... ya lo veréis, ya lo veréis, aviso con esteroides Bueno, ahora tengo que poner risa de malvado Podría estar todo el día poniendo crates Está aguado Kylie, venga Nos, Artie ha dicho antes Cuando me maten, joder, que sos Soy un poco más noventero que vosotros, joder Oye, que el de consola es distinto Por lo visto, yo siempre pensé que eran igualitos, pero no Joder, empieza a bajar Qué lamentable que Capcom cayera Ves el otro Street Fighter Y luego esto, ¿por qué? Capcom, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenían? Tanto les estaba comiendo terreno en Mortal Kombat Que necesitaban hacer esto Los dinero, ¿verdad? Y el último Crane lo gastamos con... Akuma Con la visibilidad de este escenario ¡Bilema! 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 ¡Porque! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el canal! ¡Bilema! ¡Bilema! bueno bueno insert two coins encima joder dios míos los de y los increíbles tecnologías era lo que habían hecho el tres toques el tres señores el trío vengamos a uno a un regreso de algo muy famoso de hecho del primer juego de capcom un mil novecientos cuarenta pete mil novecientos xx the world against destiny canon ya te puedes ir es más aprovechar la coyuntura siempre uno dando el botón de la bomba primero para no perder la costumbre y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué bonito que es este! ¡Madre mía! ¡Fliponchio de músicas ya! ¡Me encanta eso de que las medallas las reparten literalmente! ¡Gracias! 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 Se ve, ¿verdad? Son más variados Todo que no voy a meter más crates con este Pero esto es una barbaridad, ¿eh? Se ve, ¿verdad? 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 Gracias. Venga, vamos a por el siguiente. ¿Os acordáis? Estuvimos jugando a la primera parte de este. En la anterior entrega. Esta maravilla que son los Dungeons & Dragons. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, cinco! ¡Suscríbete al canal! 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 el Golden Axe de duel no está tan mal probado ahora pero que les dio para hacer convertir a todos los brawlers en juego de lucha versus no sé por qué naranjas pero llegó el momento de usar algo esos dos le sobraron de Willow ahora quiero rotar el humo roto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! 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 Bueno... ¿Cuántos continúes me quedan? No voy a meter ni una moneda más, ¿eh? Lo que sea... El trabajado que habrá dado en Capcom... Programar esto... La cantidad de gente que habrá estado metida... ¿Os imagináis? Joder... Bueno, señores... Esto fue el Dungeons and Dragons... Shadow over Vistaria... Que tuvo versión en castellano... Sí, señor... Tuvo versión en castellano... ¡Oh cielos! ¿Esto tuvo segunda parte? O... No... Pues parece que sí tuvo segunda parte... ¡Megaman 2 de Power Fighters! ¡Sacaron la segunda parte! ¡Pesaos! No sé... Les habrá ido... ¡Megaman! Yo creo que esa es la mejor explicación... ¿Cómo le fue... Megaman... Por lo menos te suena en estéreo... ¡Ah! El Capgen malo... ¡Jejejeje! La intrapasable... Podía ser peor... Cuatro. Y uno más. Y uno más. ¡Pasa, tronco! 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 ¿Qué? ¡Elizemán! ¡Rifa de la ¡Rifa de la ¡Salve de la ¡Rifa de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está el señor de Zjurria! me vas a pasear perros un momento justo para joderte y cambiar de juego y este yo no sé si es tan conocido pero la verdad es que es una burrada a nivel gráfico y yo cuando lo vi me quedé flipado es este Red Earth una IP original a esta altura del campeonato ¿os podéis imaginar? en CPS3 ya ¿como arranco? esperad que no sé si lo vamos a ver tranquis este número en arriba no me dice estas cosas raras a ver pondremos no cede ahí está no, no necesito uno hackeado necesito la versión sin cede ahí está no, no no, no no no, no 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 ¡Farcífico! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ataquí! ¡Qué bestia de gráficos! ¡Somos a los neogeos, eh! ¡Oh, my man! ¡He durado mucho! ¡Sí, sí! ¡No mercy! ¡Qué molones! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bueno, por lo menos está palmado, uno! ¡Sí, se pasan los Thundercats! ¡Se inspiraron, eh! ¡No! 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 Mola van... ¿visteis? Van ganando habilidad los personajes también Eso está bien, hombre Parece el yo-yo Joder, este macho Es el mismo que me ha escurgido antes, ¿verdad? Va que si cambia el personaje me va a volver atrás A ver Sí, me voy atrás Fue el sirena calamar Parece salió del... del astal, este Tritón calamar ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Es igualito al Tashimben Los Rengoutes molen, ¡canon! ¡Pues, el Fontaina este! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, idiotes! En la época de la Dreamcast aún no había unos cuantos ¿Roteator Alive aún, no? No solo Tekken, Tekken Street Fighter Mortal Kombat ya ¡Gambo! ¡Ready, fight! ¡Gambo! 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 Es que el de Ator Alive se ha convertido en otra cosa Desde que sacaba el simulador ese de... De playa a vacaciones... Con el Volleyball... Ya... Se degeneró y... Todo lo que se podía degenerar... ¡No cachondo lo detengo! ¡Gambo! No, pero el Virtua Fighter... No hace mucho se actualizó... Hace un par de años... ¡Gambo! El último... ¡Gambo! 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 es el espacio que tanto le mola Toma ring out Warhammer, si Warhammer pero bailarito Toma Warhammer Warhammer Simon Bormen ат urn A B D D D D D D D D D Parece que elegí el personaje correcto Sí, a lo tonto, a lo tonto ¡Capude! 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 No, no voy a continuar este ya Que sí, hombre, que sí No, no, no continúo más A ver, a ver, déjame revisar el panorama Sí, venga, vamos a terminar el 96 Y ahí nos quedaremos, ¿eh? Y hay que ir poniendo metas A esta hora Aquí tenemos el Street Fighter Alfalfa 2 No sé a cuántos juegos ya has dicho ¡Hombre! ¡Hombre! Hace de 80 ¡Sienta! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Cuatro Estamos clásicos ¡Suscríbete al canal! 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 ala ya le hemos dado para el flequillo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mola el fondo este Es como si hubiera sido toda una coña El Final Fight Son todos amigos aquí No, 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 no No, 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 no Ah, qué pena, qué pena Oye Feliz, feliz No, no, no No gasto ninguno de los continuos que tenía previstos Mis calvas reverencias He quedado bien He quedado bien Ahora vamos a lo malo A lo malo porque estamos en el 96 Y noto de las maravillas en el 96 Después de ver eso, ahora vemos esto Qué desgracia, ¿verdad? Qué necesidad había esto Y culpa del Tekken Es tranqui Es ridícula esta dentro Ahora, estos artes si molan, qué pena que luego El juego no sean así, ¿verdad? Venga Vamos a coger a Milei En Milei ¿Para qué vas a hacerlo en 3D si es un juego en 2T? ¿Qué? Joriuken 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 En puñetero con 2D Joriuken Eso sí, pero... ¡Mirad lo horrendo que es el fondo, por favor! Está digitalizado con desgana. Hasta la música es intrascendente. El pal España. Venga, podemos pasar al siguiente, ¿verdad? Necesito años, 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 años... Venga, un descanso de tanta hostia... ...con algo simpático que nos llegó en el 96... ¡Super Puzzle Fighter 2! Era muy divertido este. ... 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